Jales, compañeros del partido, así como medios de comunicación. El motivo de esta rueda de prensa es para aclarar ciertas cosas, comentarios que están por ahí circulando, dudas, etc. Y por eso es la primera rueda de prensa que damos después de las elecciones y pues, como digo, es para aclarar una serie de cosas que están por ahí circulando. En primer lugar, decir que con el día de las elecciones, el resultado que esperaba el Partido Popular no fue el que todos queríamos y, por diversas circunstancias, que ahora no vamos aquí a estar enumerando, y el Partido Popular perdió casi 600 votos. Yo tengo que decir que al día siguiente tuvimos aquí una reunión de la Junta Directiva, estaba aquí en la sede absolutamente llena, y lo primero que hice al llegar fue poner mi cargo a disposición del Partido Popular. Todos los que estaban aquí, absolutamente todos, quisieron que yo continuara en el cargo de presidente y, por lo tanto, al ser una decisión unánime de todos los que estaban aquí en esta sala reunidos, pues, además, me dieron mucho ánimo, me dieron muchas fuerzas para seguir adelante. Está por ahí circulado también el rumor de que el Partido Popular está en fase de descomposición. Y yo antes de eso tengo que decir que es absolutamente falso. Prueba de ello, se puede ver aquí la cantidad de gente que hay esta mañana. El Partido Popular es un partido fuerte, aquí en Arama es el partido que más afiliados tiene de los que hay aquí en nuestro municipio. Un partido que está unido, lo único es que cuando las cosas no salen como a uno le gustaría o como a uno quisiera, pues, hay que hacer cambios y ahora mismo está en una fase de hacer unos cambios internos, con el propósito que dentro de cuatro años, pues, se pueda volver a retomar el gobierno municipal del Ayuntamiento de Arama. Pero el partido no está roto ni está en fase de descomposición y prueba de ello es que la gente, incluso hay gente que se está afiliando ahora en los momentos difíciles, y, pues, cuando las cosas van muy bien, se gobierna y todo eso, todo va sobre el camino de rosas. Pero cuando la situación es a la inversa, pues, parece que ya esto es una hecatombe y no es así. El Partido Popular, como digo, está vivo, está unido y prueba de ello es la cantidad de gente que esta mañana está aquí en la rueda de prensa y la que viene todos los lunes a las uniones que tenemos. En segundo lugar, se está comentando también de concejales, de dos concejales concretamente, del anterior equipo de gobierno por qué se han ido. Bueno, los concejales, hay que decir, que son personas normales y corrientes, y como personas que son, pues, tienen sus motivos, bien sean personales, motivos laborales, motivos de salud, etc. Y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si se van los concejales, no pasa nada. Hay una lista de 23 personas y esa lista corre porque el Partido Popular, por suerte, tiene un gran equipo de gente en esa lista que están preparados para en cualquier momento asumir las reglas o asumir los cargos que tienen que asumir dentro de este caso, de las labores que ahora el pueblo nos ha dicho que tenemos que hacer dentro de la oposición. Ni son los primeros que se van, ni serán los últimos que se van. Y como digo, no pasa nada porque hay gente que está absolutamente preparada para tomar esas riendas y hacer una oposición seria y responsable como la que va a hacer el Partido Popular durante los próximos cuatro años. Tercer punto. La votación que el Partido Popular realizó el pasado sábado en la toma de posesión de la nueva población. De eso hay ciertos rumores y voy a decir simplemente la verdad y cómo son las cosas. El Partido Popular, desde el primer día que se perdieron las elecciones, tenía claro que iba a votar a su cantidad, por este caso el que les habla. Y hay que decir que el lunes 8 de junio recibimos un mensaje, en este caso de Partidos Ciudadanos, y eso tengo ahí las pruebas, si alguien no se lo cree, está todo ahí en el móvil, un mensaje diciendo de hacer un acuerdo para que el alcalde fuera Juan Romero de Izquierda Unida. ¿Y por qué, cómo se argumentaba que el alcalde fuera Juan Romero de Izquierda Unida? Pues muy sencillo, por las últimas actuaciones que ha llevado a cabo el Partido Socialista, que a pesar de estar en minoría con nueve concejales, pues iba como si tuviera una mayoría absoluta, imponiendo cosas y un poco con prepotencia y soberbia. Eso pues enfadó a otros partidos, también a nuestro, nosotros todavía no sabemos ni siquiera cómo van a ser los dinos sueltos y cómo van a ser las cosas, cuando a otros partidos ya se le ha dicho, pero bueno, no esperamos tampoco mucho más nosotros. Pero como digo, esa idea partió de otro grupo político. Nosotros a partir de ese momento pues analizamos esa idea, se fue analizando durante toda la semana e incluso el sábado por la mañana, el sábado alto del pleno, se siguió hablando y se llegó al acuerdo de que Juan Romero fuera el alcalde de Alhama. No se llegó a ningún pacto de gobierno, eso se haría con posterioridad si llegara el caso. También tengo que decir que yo dentro de ese pacto de gobierno no iba a estar, en el caso de que eso hubiera fraguado, hubieran estado otros concejales, pero como digo, el sábado por la mañana, incluso media hora antes del pleno, se llegó a ese acuerdo, que se venía negociando toda la semana. Y repito, esta iniciativa no partió nunca del Partido Popular, partió de otro grupo político y yo tengo ahí WhatsApp para quien no se lo crea poder demostrarse. La sorpresa fue, bueno, ya estaré de decir esto, que los tres partidos, Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida, pues representan a 5.500 votantes de aquí de Alhama, más que en la actualidad tiene el Partido Socialista. Y tal como se está poniendo el panorama político a nivel nacional, los pactos, prácticamente en la mayoría de los 8.000, más de 8.000 municipios de toda España, pues están a la hora del día, ¿no? Prácticamente en todos los municipios hay pactos de dos, tres, incluso de cuatro partidos, pues para poder gobernar cualquier ayuntamiento. Entonces, lo que sí quiero dejar claro, si ese pacto hubiera sido para que el Partido Popular no gobierna, yo estoy convencido de que mucha gente lo hubiera visto estupendo. Ahora, si el Partido Popular hubiera entrado de un hipotético pacto, pues ya parece que esto es la hecatombe, que el Partido Popular no es serio y esas cosas. Entonces, eso quiero dejarlo bien claro, porque los pactos están a la orden del día, por las circunstancias que han pasado en las pasadas elecciones, que prácticamente no había mayorías absolutas en ningún municipio y en casi ninguna comunidad autónoma. Y entonces, si van todos contra el PP, todo perfecto. Si el PP forma parte de algún pacto para que no gobierne otro partido, y motivado por las circunstancias que ya he comentado algunas de ellas, ya parece que esto, el Partido Popular no es un partido serio, pero me parece que el Partido Popular tiene el mismo derecho que cualquier otro partido para formar cualquier gobierno municipal. Y siguiendo con el tema de la investidura, pues como digo, media lanza del pleno, estaba todo claro, se le comenta también a Izquierda Unida lo que se iba a hacer, y llega el momento de la votación. El Partido Popular vota lo que estaba estipulado en ese acuerdo, y la sorpresa mayúscula para nosotros fue que Ciudadanos se votaron a ellos mismos. Yo tengo que decir que el Partido Popular se siente traicionado por esa votación, porque si no estaban de acuerdo en eso, tenéis que habernos dicho, oye, mira, lo que estaba previsto, cada uno se vota a su candidato, y no me ha pasado nada, que es lo que el Partido Popular en un principio tenía previsto hacer. Pero como digo, nos llevamos a la sorpresa mayúscula de que un pacto entre caballeros se hubiera roto por parte de otro grupo político, no del Partido Popular. Y bueno, pues nada, la cosa fue así. Nosotros votamos a lo que teníamos que votar en base a ese acuerdo, y otros no lo hicieron, y como digo, nos sentimos deshaudados, nos sentimos traicionados, o como se ni quiera llamar. Esto también es verdad que ha servido como un toque de atención al Partido Socialista, para que vea que esta minoría, que tiene que votar con los otros tres partidos para gobernar y sacar cosas puntuales del Ayuntamiento de Alhama, y ha sido, como digo, un aviso para que nos tenga en cuenta y que no nos puede ningunear. Nosotros, ya he dicho antes, que haremos una posición seria, responsable, y los asuntos que sean de trascendencia para el municipio, yo de aquí le tiendo la mano al Partido Socialista, pues para que lo que sea de interés general, puede contar con nosotros, que lo apoyaremos, porque esa es nuestra trayectoria, y así considero que se denlacen las cosas. Pero sí es un toque de atención para que no se pueda ir con esa soberbia, con esa prepotencia con la que han ido actuando, haciendo marketing, todo por las redes sociales, y los últimos que se enteran son los grupos, en este caso, de la música, y así no se pueden hacer las cosas. Esa es la verdad, y como digo, tengo pruebas, ahora no es momento ni de empezar a sacar nada, pero lo tenía que decir, yo con esto no quiero hacer ningún debate, no vamos a entrar en dimes y diretes con otros partidos, pero sí, puesto que ahora parece que el Partido Popular es el malo, yo tengo que decir las cosas, cuantarlas tal y como son. Hemos querido que pasen unos días, para que esto se tranquilizara, no va a hacerlo ni el mismo domingo ni el mismo lunes. El lunes se comentó aquí, en la reunión de toda la Junta Directiva, y se creyó conveniente, por parte de esa Junta Directiva, que se saliera a una rueda de prensa, en este caso la que estamos dando hoy, pues para explicar las cosas tal y como son, porque como digo, esto no ha partido nunca del Partido Popular, simplemente nosotros llegamos a un acuerdo, y como caballeros, pues llegamos hasta el final, cosa que a otros, pues por los motivos que sean, pues no quisimos. Y por último, en cuarto lugar, pues también se ha comentado por ahí, de que el bastón de mando que se hace, la entrega simbólica en salón de plenos, en este caso en la Casa de la Cultura, pues que lo tenía que haber hecho yo. Y yo ante eso tengo que decir que en Alhama siempre ha sido costumbre, por lo menos hasta donde yo sé, que el secretario hace entrega del bastón de mando, como en muchísimos municipios de toda España. Y tengo que decir que hace cuatro años, cuando yo tomé posesión de la alcaldía, a mí el bastón de mando me lo entregó también el secretario, y no me lo entregó el anterior alcalde socialista que estaba ahí sentado. Y yo no le dije nada, que era una tradición, y así yo lo entendía. En este caso, el secretario ha vuelto a entregar ese bastón de mando al nuevo alcalde, y yo tampoco hubiera tenido inconveniente si a mí hubiera que haberle entregado, como digo, ese bastón de mando. Pero como es una tradición, una costumbre aquí en Alhama, que se ha hecho así, pues se sigue haciendo como en las anteriores ocasiones, incluso, como he dicho, cuando yo hace cuatro años tomé posesión, que me lo dio el secretario, y yo no hice ninguna crítica ni ninguna queja de eso. Es la costumbre que hay en nuestro municipio, como nosotros cualquiera puede haber la costumbre, pues ya está, se mantienen las costumbres que hay, ya está. Pero como digo, por mi parte tampoco había ningún problema para poder haberle dado un bastón de mando. Simplemente, eso es la costumbre, y por lo tanto, así lo conseguiré, que la persona idónea para entregárselo era el secretario del ayuntamiento. Y bueno, eso era un poco lo que yo quería aclarar, porque como digo, esta es la primera rueda de prensa, así que se da para agallar los rumores, dejar las cosas claras, tal y como son. Y ahora no vamos a entrar con otros partidos en ningún tipo de debate, simplemente esa es la realidad, esa es nuestra postura, y querer sobre todo aclarar esas cosas que están por ahí circulando, de que si el partido está en fase de composición, cosa como digo, es absolutamente falsa. Yo sé que hay gente que le gustaría que el Partido Popular desapareciera, pero no sea así, todos los que estamos aquí estamos apoyando al Partido Popular, y ahora más que nunca hay que demostrarlo, y prueba evidente es la cantidad de gente que esta mañana está aquí apoyando al Partido Popular, la gente que viene a dar reuniones, y la gente que también se está afiliando, incluso gente joven. Que eso para nosotros es motivo de satisfacción, de que en los momentos difíciles, que es cuando más hay que apostar y arrimar el hombro, pues tenemos gente, incluso gente nueva, que está ahí apostando, pues como digo, para armar un buen equipo, y que dentro de cuatro años, el Partido Popular vuelva a recuperar la alcaldía de la gama, que ahora se ha perdido en las pasadas. He dicho que no voy a hacer ningún debate, pero Izquierda Unida, antes de entrar al pleno, si lo sé, pero no voy a entrar aquí, las negociaciones han durado una semana, yo no voy a entrar aquí, no voy a adelantar a nadie, pero sí Izquierda Unida, antes de entrar al pleno, lo sabía porque yo hablé personalmente con él, pero el motivo ya he dicho que era, en la queja de los partidos, por la actitud, incluso antes ya de gobernar, ya que si Furanica va a ser ya la concejada de esto, ya pone su nombre, una serie de cosas, que el resto de partidos estaban molestos, y esa idea, como he dicho, nunca ha partido del Partido Popular, porque vamos, nosotros pensábamos incluso que había ya un acuerdo, Partido Socialista, con Izquierda Unida, pues para, sobre todo, pactar la alcaldía, lo que es lo primero que se debe hacer en cualquier municipio, incluso pactar el acuerdo del gobierno. Nosotros nunca habíamos propuesto nada, y esa idea partió el lunes por la noche, además incluso después de tener la reunión aquí en la serie, el lunes por la noche partió de Grupo de Ciudad. A partir de ahí se fue analizando, y bueno, y ya pasó lo que pasó, comenzaba por la mañana, pero sea la realidad, y por eso tenía que decirlo, porque tampoco puede ser que uno sea el malo, cuando para otros pues intentan escurrir el bulto. Alfonso, después de la votación, no sé si habéis tenido contacto con Ciudadana, ¿qué explicación os ha dado? Eso, bueno, hemos hablado concretamente después de esta reunión, tendremos que hablar después, porque como digo, en caliente, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Las definiciones tampoco, las palabras que se pueden decir, pero, esa opinión, prefiero reservar la de lo que dijera. Bueno, muchas gracias.